Calla, corazón Ya no hay nada que decir Te volviste a enamorar Y mucho te lo advertí Ahora ya no hay más Solo quedas allí Porque el alma y la razón Forman parte de mí No, no quiero que sea igual Que el pasado vivido Deseo que sea mejor Lo que tú has decidido Y si vuelvo a sufrir Sé que no hay otro camino Hasta arrancarte de mí Eso me está prohibido Y si vuelvo a sufrir Sé que no hay Otro camino Más arrancarte de mí Eso me está prohibido Más arrancarte de mí ¡Ey! 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 Ojalá no puedo seguir, oye, oye mujer, ojalá el corazón, tu desamor, que no haya que sufrir, que es un pedazo, mira el corazón, ojalá el corazón, lo necesito a mi lado, que no haya que sufrir, y la voy a perder la razón. En las cosas del amor, solamente manda el corazón, ojalá el corazón, ojalá el corazón, ojalá el corazón, ojalá el corazón, lo necesito a mi lado, que no haya que sufrir.